Música Intento ser muy fuerte, intento ser valiente Soy débil y comarde, pues de mi mente no puedo arrancarte Llámame si tú quieres, el idiota que llora por ti siempre Que vive cada pidiéndole a Dios, un poquito de resignación Pero pareciera que Dios me odia Porque cada día siento más dolor, porque he tomado una decisión Quiero morirme, detenerme por la herida que hay en mi alma Camino por la oscuridad Quiero morirme, agonizar con tu recuerdo, irme muriendo Pero antes de morirme quiero arrepentirme De lo que no te di En mi respiro nunca estás ausente Volaba harto cuando estabas presente Ahora quisiera hundirme en la tierra Que los recuerdos a mí me comieran Pero pareciera Que hoy no me toca Que este dolor no me deja morir No me arrepiento, ya lo decidí Quiero morirme, quiero morirme Quiero morirme, detenerme por la herida que hay en mi alma Camino por la oscuridad Quiero morirme, agonizar con tu recuerdo, irme muriendo Pero antes de morirme, quiero arrepentirme Quiero morirme, detenerme por la herida que hay en mi alma Camino por la oscuridad Quiero morirme, agonizar con tu recuerdo, irme muriendo Pero antes de morirme, quiero arrepentirme De lo que no te di